El día de tu año te las cantamos aquí, despierta, salud, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! No, te lo sople, te lo sople, mordida, es que siga sin embarrarlo, ya, no, sin embarrarlo, sin embarrarlo, una mordida, sabrónito, muerta el hijo, parte el hijo, parte el hijo, ¡Bravo! 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 ¡Bravo!